Ya se lo dije y lo debes saber. La renegociación del Tratado de Libre Comercio se va a dar caminando. No le haga caso cuando le dicen que dos fuentes que conocen a alguien que trabaja en no sé dónde, dicen que se va a acabar el Tratado de Libre Comercio. La renegociación del Acuerdo Comercial se va a dar con gran tranquilidad. Miren, parece que alguien me plagió hoy. Oigan al presidente Peña. Lo he dicho antes, veo con optimismo la posibilidad de lograr un acuerdo que beneficie a los tres países miembros. No obstante, independientemente del resultado de las negociaciones comerciales, Canadá, Estados Unidos y México, seguiremos siendo socios cercanos en virtud de la variedad y la magnitud de los lazos económicos, sociales y culturales que nos unen. Y Donald Trump, que anda muy dicharachero últimamente, o se le recrudeció, hoy da una entrevista de prensa, que esa sí es una fuente, no es un funcionario que consultaron, que se encontraron los de Reuters. Dice que va a ser flexible, un poquito flexible, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque entiende que México tiene complicaciones electorales. Esto desmiente todas las versiones de aquellos que decían que Estados Unidos está pensando en salirse del acuerdo comercial. Algunos a los que les gusta llorar y a los que les gusta el drama, se quedan con una declaración del presidente Trump, según la cual México va a apagar indirectamente el muro por la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En ese sentido, el de Fonso Guajardo, el secretario de Economía de México, dice, oigan, dentro de la renegociación del muro, lo hace en Twitter, la renegociación del Tratado de Libre Comercio no tiene nada, absolutamente nada que ver con el muro. Lo han dicho mil veces, lo han dicho mil veces. Aquí hay cosas relevantes. La siguiente ronda, esta ronda que se va a realizar en Canadá a fines de mes, es una, ya empieza a ser definitiva. Déjame usar un ejemplo de béisbol. Ya está llegando a la sexta entrada del partido. O sea, ya empiezan a ser decisivas. Ya algunos temas están cerrados. Hay algo, México especialmente ya quiere cerrar algunos. Hay algunos dos o tres que están muy tensos, que en esos Estados Unidos está jugando. Es una ronda relevante que estamos viendo, que Estados Unidos sigue jugando a Mohamed Ali, a volar como mariposa y picar como avispa. Pero insisto, el Tratado de Libre Comercio sigue caminando, sigue funcionando bastante bien. Dos semanas, veremos en dos semanas. Remátala, David. Yo sé que Ciro me va a decir que es imposible por los tiempos políticos. Entonces, te voy a pedir que no lo digas, por favor. En Estados Unidos ya está empezando a tener impacto la reforma fiscal de Donald Trump. Walmart, el principal empleador de los Estados Unidos, le sube de 9 a 11 dólares el salario a sus trabajadores y además les da un bono de mil dólares a cada uno. Hoy, Fiat Chrysler anuncia que como resultado de la reforma fiscal en Estados Unidos, a partir del 2020 van a empezar a hacer la camioneta Ram en los Estados Unidos y también les da un bono a sus trabajadores. Tenemos que hacer una reforma fiscal. ¿Qué pasa? Por cobrar IVA en alimentos y medicinas y disminuir el impuesto sobre la renta. No digas nada, por favor. No digas nada. No digas nada. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.